¿Qué es la huelga general que se llevó a cabo el pasado viernes 14 de junio? En Brasil. Una expresión política ante un gobierno que está haciendo aguas por todos lados. Un gobierno ese de Bolsonaro que tiene poco más de cinco meses de haberse posicionado en la presidencia y no está aguantando y no va a aguantar, presumimos nosotros, la continua y creciente presión popular en defensa de los derechos humanos. Del pueblo, ante las acciones que viene ejerciendo de golpear las prestaciones sociales, de golpear el presupuesto en educación del pueblo, derechos conquistados por décadas y décadas de lucha del pueblo brasileño, y que Bolsonaro y sus aliados, en representación del capital nacional e internacional brasileño, pretende y piensa que puede borrar de un plumazo esa combatividad que además, hay que decirlo, se incrementó y se posicionó en sus derechos de manera importante con los avances que tuvo en los gobiernos, aunque social reformista, pero avances que tuvieron en los gobiernos de Lula y de Rousseff. Y que además hoy se sigue demostrando, esto es importante y en ese contexto también estuvo presente en la huelga general, los reclamos ante las evidencias de que el juicio llevado a cabo contra Lula, contra el expresidente Lula, fue un juicio totalmente amañado, que fue un montaje, que fue una conspiración y que cada día están saliendo evidencias de ese proceso de conspiración entre sectores de la derecha que indudablemente no aceptan un gobierno, incluso reformista, pero del lado del pueblo brasileño, como lo que hubo, y por ende es importante continuar las acciones de señalamiento y de denuncia para que se haga justicia y se ponga en libertad a el expresidente Lula da Silva.